La felicienta con su precioso vestido, enfurecidas se lanzaron sobre ella. ¡Ay, mamá! ¡Ya no puedo creer nada, mía! ¡Nada! 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 ¡Ya nos dejé la varita mágica! ¡Si estabas segura que es la varita mágica! ¡Yo! ¡Debe ser quien! ¡Tú a la bandana! ¡Claro! ¡Ah! ¡Qué demonia navada! ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡La tenía guardada! ¡Claro! ¡Yo hago mil años con esta ocasión! ¡Mi-di-di-pam-di-pam! ¡Cree usted que mi destino es cielo divino! ¡Hija-di-di-pam! ¡Santo cielo que fallas! ¡No, no puedes ir con razón! Tú déjame a mí y haré una creación para mí. ¡Viva! 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 Tú lo tienes hasta la medianoche. ¡Sí! ¡Qué tonta soy! ¡Es tarde ya! Debes correr para llegar de pronto. ¡Baila y sonríe! ¡Yo estaré allí! ¡Móndame bien! ¡Sé muy feliz! ¡Sé muy feliz!